Vuelvo otra vez arrepentido, tu amor me abrazó Vuelvo otra vez con el corazón rendido, tu perdón me alcanzó Vuelvo otra vez con el corazón rendido, tu perdón me alcanzó Te vi llorar por mí, ignorando yo tu gran amor Te vi llorar por mí, mirándome desde esa cruz Te vi llorar por mí, y soy indiferente a tu voz Te vi llorar Vuelvo otra vez arrepentido Tu amor me abrazó Vuelvo otra vez con el corazón rendido, tu perdón me alcanzó Vuelvo otra vez con el corazón rendido, tu perdón me alcanzó Vuelvo otra vez con el corazón rendido, tu perdón me alcanzó Te vi llorar por mí, ignorando yo tu gran amor Te vi llorar por mí, mirándome desde esa cruz Te vi llorar por mí, mirándome desde esa cruz Te vi llorar por mí, mirándome desde esa cruz Te vi llorar Te vi llorar Te vi llorar por mí, mirándome desde esa cruz Te vi llorar por mí, mirándome desde esa cruz Debí llorar por mí Soy indiferente a tu voz Debí llorar Vuelvo otra vez arrepentido Tu amor me abrazó